Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tenga miedo quererte y quererte otra vez Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Ven junto a mí, del sol que está resfandada Yo estaré muy lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tenga miedo quererte y quererte otra vez Bésame, bésame mucho Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Ven junto a mí Quiero tenerte muy cerca y mirarme en tus ojos Ven junto a mí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo quererte y quererte Que tengo miedo quererte Que tengo miedo quererte Venga, bésame mucho Con he Leslie Fierre de Andrés ¡Suscríbete al canal!